Hola amigos, como cada jueves, Aileen Curi, Vida en Balance, bienvenidos. Yo hoy les tengo una persona invitada que creo que va a ser de mucha motivación para todos aquellos que quieran emprender algo y además es una artista, es una artista y ustedes luego de que la tengamos aquí con nosotros, ella en nuestra mesita, pues van a conocer mucho más de ella, es Anceli Peguero, es diseñadora, bueno, todo eso se lo vamos a decir cuando ella ya esté aquí, vamos a hablar ya más a fondo de ella y no quiero abundar mucho para que la conozcan, ¿verdad? Pero no se vayan de ahí porque luego de la pausa que viene con nuestra rutina acostumbrada de ejercicio, nos vemos con ella. Tenemos hoy una rutina de brazos. Señores, a veces subestimamos los brazos, decimos, bueno, es que me da mucho trabajo, sobre todo a las mujeres que no nos gusta mucho hacer brazos, así como a los hombres no nos gusta mucho hacer piernas, a las mujeres no nos gusta mucho hacer brazos y se duermen en los laureles, no podemos dormirnos en los laureles, hay que trabajar los brazos porque luego la masa muscular se afloja y este clima es muy caluroso y tenemos que andar a veces sin mangas, entonces es importante que nuestros brazos se vean tonificados, ¿verdad? Y no andemos ahí con el tema del musculito del babay, ¡eh babay! Bueno, señores, pues los voy a dejar con esta rutinita y luego vengo con Anceli Peguero, que ustedes van a ver cuántas cosas lindas nos trae ella y cuántas creaciones y bueno, no se vayan, ustedes van a ver después de la rutina. Y yo preparándome por aquí para trabajar, ya ustedes se imaginan qué, ¿verdad? Los brazos, sí, señores, porque los hombres se preocupan mucho por esa área, pero nosotras no y es muy importante para ponernos esos vestiditos, así que ¡manos a la obra! ¡Gracias! 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 En este ejercicio estamos trabajando los bíceps, fuertemente la parte frontal del músculo, vamos a decir, tiene tres cabezas y estamos trabajando la cabeza frontal. Este ejercicio se llama martillo. Se fijan los bíceps, el músculo que tenemos delante en el brazo. Es importante que extendamos completamente los brazos al hacer este ejercicio. Muchas veces los dejamos semi flexionados, pero es mejor dejarlos completamente estirados. Igualmente en el otro, en este que estamos realizando, es para bíceps también. Es importante hacer el movimiento completo. Se fijan como yo lo estoy haciendo. Muchas veces lo dejan a mitad y hay una variante para hacer cortitos, pero el que yo estoy haciendo es el movimiento completo. Y si en el movimiento completo no hacemos el rango extendido hasta abajo, pues se puede acortar el músculo. Ya pasamos a trabajar los tríceps, el famoso musculito del babay. ¡Ay, ay, ay! Cuánto sufrimos con ese músculo! La parte posterior del brazo, ¿verdad? Ese músculo que tenemos por detrás y que tanto trabajo nos da porque se afloja con gran facilidad. Fíjese que los codos los tengo bien altos, ¿verdad? Y aquí voy a agarrar la pesa de otra manera. Fíjate que cambié el agarre. No estoy haciendo, o sea, las pesas no están apuntando de recta, sino los brazos moviéndose hacia afuera, no hacia atrás. Es un kickback, pero hacia afuera, no hacia atrás. Fíjate que mis codos están bien altos, lo más alto posible, y mi espalda lo más recta también. Importantísimo también trabajar los hombros porque son parte de nuestros brazos, ¿verdad? Unos hombros bien bonitos, bien formados, se ven atractivos al nosotros lucir los escotes. Fíjate que aquí abro, pero la flexión del codo es muy ligera. No es totalmente extendido el brazo, sino ligeramente flexionada, para que no se tranque la articulación del codo, ¿te fijas? Pero tampoco totalmente flexionado, o sea, doblado, ¿verdad? Sino semi extendido. Y espero que te hayas ejercitado muy bien esos brazos. Y recuerda lo que siempre te digo, rendirse no es una opción. Activa las notificaciones para que te sigan llegando nuestros videos nuevos, los que vamos subiendo. Y nos vemos en el próximo. Este es el corazón de referencia. Una muestra de 35 años trabajando para conseguir los resultados más precisos que puedas tener. Por eso hoy somos el laboratorio con la mayor cantidad de pruebas en todo el Caribe y el único en el país recomendado para la acreditación CAP. Invertimos en tecnología para que una larga vida sea tu resultado. 35 años de referencia laboratorio clínico. Para nosotros, los resultados son más que números. Bueno, señores, como les prometí, nosotros teníamos un behind the scene aquí, un conversatorio con las redes sociales, porque estamos también por redes sociales. Si lo quieren ver por las dos partes, lo pueden hacer, porque nosotros tenemos un programa delante de la cámara y otro detrás mientras nos vamos a break. Bueno, pues como les prometí, aquí tenemos a Anceli Peguero. Ella es una emprendedora, es una artista realmente del diseño gráfico, ¿verdad? Es una estratega de marca también. Y es una persona que tiene un proyecto muy lindo, es un proyecto muy novedoso. A mí me encantaron sus, como les decía a las redes sociales, cuando vi sus diseños, me recordó a Romero Grito. No es que ella lo imita, pero es como colorido y ese estilo así, tan tropical, ¿verdad? Con esos colores vivos. Me lo recordó y sabemos que es una persona que ha impactado el mundo. Y Anceli no se está quedando atrás, porque ella es joven y está empezando y nos va a hablar un poquito de emprendimiento y motivar un poquito a que sí tiene sueños. Pero es una persona que también está degollando y nos va a contar un poquito más, porque ella está siendo premiada hoy, señores. Eso ella nos va a contar. Tenemos primicia con ese premio. ¡Cuéntanos! Bienvenida, Anceli. Muchísimas gracias, Aileen. Primero que todo, agradecer la invitación aquí al programa. Le estaba diciendo a tus fans de las redes sociales que hay cámaras, señores, aquí en vivo también transmitiendo tanto por Facebook como por Instagram desde la cuenta de Aileen. Les comentaba que mi proyecto se llama Happy Boca. Es una tienda en línea. La pueden visitar happyboca.com. Es un proyecto creado desde cero. Yo soy artista, ilustradora y directora creativa de marcas, tanto personales como empresariales. Pero, ¿qué pasa? Cuando trabajas arte, ya sea para escribir, para cantar, para dibujar, si te quedas con eso en tu casa y no buscas la forma ni de compartirlo con el mundo y de buscar alguna manera económica para remunerarte, la inspiración se va. Exacto. Eso es lo que estamos diciendo, que el arte hay que acompañarla de verdad. Del beneficio económico porque eso inspira, señores. Del mercadeo, de la venta. Exactamente. De la estrategia. Exacto. Entonces Happy Boca surge como un proyecto que hace como dos o tres años garabateé en una cafetería en una servilletita y estaba horrible, señores, ese boceto. Horrible. Pero había algo en mí que me decía, esto hay que desarrollarlo, hay que compartirlo con la gente. Y busqué la manera de aprender programación, de cómo se gestiona una tienda en línea y de cómo llevar las ilustraciones que yo tenía guardadas entre bocetos y mi computadora, de cómo llevarlas a la vida real impresas sobre diferentes productos como covers de celulares, camisetas, carteras, hasta productos para perritos, señores. Hay de todo. Lo pueden ver en la página de Happy Boca. Y quiero exhortarles a todos los artistas dominicanos que si tienen algún tipo de idea creativa, pues que busquen la manera porque vivimos en tiempos donde el internet y la tecnología nos permiten compartir el mensaje. Y esta tarde me gusta que lo mencione porque va a pasar algo muy bonito. Epson Latinoamérica hizo un concurso en 10 países de Latinoamérica donde participaron más de 700 artistas. Se elegía un artista por país. Yo participé y bueno, gané. Señores, ganó, ganó. Eso no es así, ganó. No es que fue que se lo mandaron así de regalo. Ella se lo ganó y concursó. Eso es un aplauso realmente. ¡Yay! Claro que sí. Muy feliz por ti y por nosotros como dominicanos, ¿verdad? Que celebramos contigo ese logro. Miren cuántas cosas lindas. Las personas que en las redes no las están viendo, pero luego les prometo que lo subo a YouTube y ustedes van a estar viendo el video con todas las creaciones. Si no, entren a su página, happyboca.com o a sus redes. Anceli Peguero. Anceli Peguero o Happy Boca Shop. Ajá. Y ahí van a ir viendo pues los diseños de ella que son preciosos. La verdad que sí. Traje de baño, vestidos, ropa de ejercicios. Mira ese vestido a mí me encanta. Sí. ¡Ay sí! Precioso. Topcito de ejercicio. Traje de baño. ¿Verdad? Sí, yo tengo en la página más de 400 productos y hay también leggings de ejercicio. Eso me encanta también. Sí, los sports bra y ajustan. Y hay tallas grandes, que esa es otra. Pude conversar con mis suplidores que tuvieran una variedad de tallas grandes porque no todos somos hay ceros ni x small. Así que todos los tamaños que necesiten están disponibles en las piezas que se venden allí. Y esta tarde a todos los dominicanos que viven en Santo Domingo, la plaza Acrópolis, engalana las ilustraciones creadas para este concurso hecho por Epson. Así que si pasan por el frente de la plaza van a poder ver las lindas ilustraciones hechas por una buena causa porque Epson no solamente me premia como artista, pero también premia a la Fundación FACI que trabaja para la cura de los niños con cáncer en República Dominicana. Así que ya con eso uno queda más que satisfecho de ser parte de un concurso como este creado por Epson Latinoamérica. Así que súper feliz, súper, de estar aquí y de todo lo que está sucediendo. Bueno, pues nosotros compartimos tu felicidad, de verdad que sí, y nos sentimos honrados de que tú nos representes como país y que estés sucediendo tantas cosas lindas en tu vida y en tu trayectoria, en tu carrera, ¿verdad? Porque a veces las personas tienen un talento, señores, y no se deciden a explotarlo, no se deciden a buscar la forma de cómo hacer ese talento rentable. Si tú tienes una pasión, si tienes algo que eso, tú lo harías hasta gratis. Es a eso que tú te tienes que dedicar, pero no hacerlo gratis. Sacarle provecho realmente, buscarle la forma de qué conecta con la gente de eso que a ti te encanta tanto y ponerlo en práctica como un negocio, una estrategia de negocio. Porque es lo que tú vas a hacer de manera feliz y te vas a sentir realizado. Porque vas a estar poniendo tu sueño en práctica y además vas a estar recibiendo remuneración por eso. Yo tengo una frase que dice que no hay mayor fortaleza que saber tu talento ni peor defecto que negarlo. Así es, así es. Cuando niegas tu talento y no lo compartes, pues ese don que te dio Dios se lo pierde la humanidad. Así que exhorto a todos los que tengan esa meta. Estamos a principio de año todavía. Todos los que tengan ese sueñito por ahí guardado, pues aprendan y busquen la manera de ponerlo en práctica. Si tienen alguna pregunta de cómo crear alguna tienda en línea o si tienen su idea guardadita y no saben cómo, yo les invito a que me puedan escribir. Pueden entrar a mi Instagram, arroba Anceli Peguero. Escríbanme preguntas que yo con muchísimo gusto les compartiré mi proceso porque no quiero que esto se quede aquí. Es posible desde una isla vender productos en dólares con las creaciones que tienes en tu corazón. Happy Boca tiene un concepto que para mí está muy cerca de mi corazón. Happy significa feliz y boca a boca de lo que está lleno el corazón. Habla la boca. De eso vamos a seguir hablando porque sabemos que tu corazón está lleno de muchas cosas lindas por todo lo que tienes en tus diseños luego de la pausa. Este es el corazón de referencia. Una muestra de 35 años trabajando para conseguir los resultados más precisos que puedas tener. Por eso hoy somos el laboratorio con la mayor cantidad de pruebas en todo el Caribe y el único en el país recomendado para la acreditación CAP. Invertimos en tecnología para que una larga vida sea tu resultado. 35 años de referencia laboratorio clínico. Para nosotros los resultados son más que números. Miren, yo quiero que ustedes en un en breves segundos vamos a tener en pantalla. A mí me impactó esto. La verdad que se ve precioso la Plaza Acrópolis con toda vestida con los diseños, con el diseño de Anceli. Señores, de verdad que sí. Yo no sé si ya tenemos eso listo, Erick, pero tan pronto lo tengas listo, lo compartimos con nuestros televidentes y nuestra audiencia. Porque la verdad es que este es el premio en el que vas a... Ese fue cuando anunciaron, que anunciaron en el cierre de año. El premio Epson. Exacto, el premio de Epson. Diez países de Latinoamérica participaron. Más de 700 artistas sometieron diferentes obras. La idea era tener un edificio clave en cada una de las ciudades de Latinoamérica. Está México, está Perú, está Costa Rica, está Brasil, está Argentina, Colombia. Señores, diez países de Latinoamérica participaron. Y el concepto de Epson está increíble. Porque era escoger un edificio clave, que los artistas sometieran sus obras y que la obra ganadora pudiera representar a una ONG por país y poder expandir el mensaje. A nosotros en República Dominicana, la fundación que escogió Epson para mí está súper cerca de mi corazón porque es la fundación FACI, dirigida por la señora Alexandra. Ellos trabajan con niños de escasos recursos para la cura del cáncer infantil. Una fundación increíble, pueden visitar las instalaciones, se ve precioso. Los niños se ven bien atendidos y las familias encuentran ese consuelo. Epson vio esta necesidad y combinó creatividad con ayuda y responsabilidad social y encima de todo adornar la ciudad con el arte de un artista de ese país. Mira que cosa tan bonita. Cuéntanos un poquito sobre esta imagen que estamos viendo. Es la gran ventana del frente de la plaza desde uno de los restaurantes. El que se siente en ese restaurante que queda al ladito, pues va a tener la vista de ese gran corazón y de esas siluetas que representan a los niños sin cabello cuando están en tratamiento de quimioterapia. Qué bellísimo. Fue un reto, la verdad, someter una propuesta que se viera alegre para un tema tan fuerte y tan triste como es el cáncer infantil. Sí, pero mira, el que pase por Acrópolis, señores, puede ver todas esas ventanas de Acrópolis forradas, vestidas con este arte tan lindo de Anceli. No sé si tienes la fachada de Acrópolis ahí. Yo esta mañana desperté súper contenta porque muchas de las personas amigas que pasan por la avenida me estaban diciendo, oye, casi choco, tomando la foto. No, lindísimo, la verdad. Porque se sienten identificados con la obra y además se ve todo muy colorido y siempre hacen la misma pregunta de qué se trata la silueta. Y cabe decir que son siluetas. Mira qué cosa más linda. Eso fue anoche, ya casi terminaban de instalar. Esas personas que ven el frente estaban parados viendo la obra desde las escaleras. De lo lindo que se ve, la verdad que se ve precioso, señores. Estoy muy agradecida con eso, estoy muy agradecida con esa dinámica, con la oportunidad, porque todos sabemos que tener el chance de exhibir tu obra de arte por casi tres meses en una avenida principal y en un edificio como lo es esta plaza es un gran privilegio. Pero mayor privilegio todavía que cuando me preguntan de qué se trata la obra y la gente sepa de que se trata para apoyar la cura del cáncer infantil que promueve la Fundación FACI, ya creo que estamos más que satisfechos con algo como esto. Por eso es que tu nombre de tu marca es de lo que hay en el corazón habla la boca. Eso es Happy Boca. Así es. En tu corazón hay muchas cosas lindas y por eso las exteriorizas, las externas, las compartes y así nos llegan lindas. Mira cómo se plasman en tus diseños. Porque tu corazón está lleno de cosas lindas y eso lo proyectas. ¿Verdad que sí? Eso es. Es así. Me siento súper privilegiada de que, señores, esto no es relaciones públicas. Yo estoy impactada de cómo me escriben, me llaman, me invitan. Por eso yo estoy en este programa. A mí donde me invitan yo voy. Siempre y cuando sea para hablar de mi proyecto. Lo hago con mucho orgullo y con valentía porque fueron muchos meses, mucho trabajo y mucho color y corazón puesto en este proyecto. Y fíjate cómo sometiendo para 10 países una obra de arte con una gran causa detrás y sucede esto. Y estoy muy contenta, muy satisfecha y agradecida nuevamente que me tengas en tu espacio. Nosotros muy, muy contentos también. De verdad que sí. Yo quisiera que tú le dieras un mensajito a todas aquellas personas que están llenas de sueños y que quisieran también emprender y tal vez son artistas igual o cualquier cosa que tienen en su corazón y realmente están ahí entre el miedo, que el miedo paraliza, la indecisión. No, yo no voy a encontrar oportunidades. O sea, como que se quedan ahí con lo que tienen y no se atreven a hacer que esto trascienda. ¿Qué tú le dirías? Yo le diría, a mí me sirvió mucho de inspiración alguien que admiro mucho que se llama Tony Robbins y él dice que no es cuestión de recursos que tengas en el exterior, sino los recursos que tengas dentro de ti. Señores, todo se aumenta. Si ves tragedia en tu mente, pues más tragedia ves a tu alrededor. Perdón, ese es mi lema. En lo que te enfocas se expande. Así mismo. En lo que te enfocas se expande y imagínate que yo me hubiera sentado a pensar, pero yo no sé de programación web, pero yo no sé a qué suplidor yo voy a contactar para que me imprima mi propia tela. Todo lo negativo. No. Es buscar posibilidades. Así que le exhorto a todas las personas que si tienen algo por hacer, busquen información. Y muchísimas gracias a todos por seguir entrando a la página, happyboca.com, a ti Aileen por invitarme. Y señores, póngase en las pilas. El año comienza y todo es posible. Y si usted no tiene la posibilidad, pregunte, que usted llega. Averigüe, averigüe. Inspírese con gente que lo está haciendo, que no es extraterrestre ni nada por el estilo, que es una persona igual que usted, que sencillamente buscó el cómo. Buscó el cómo. Porque es que a veces nos quedamos con el deseo porque no nos atrevemos a hacer los cambios, no nos salimos de la zona de confort, no nos atrevemos a pasar el pedacito como medio de sufrimiento, de todavía no ser conocido y entonces tratar. Crecer. Señores, hay que pasar el pedacito incómodo. Usted, eso es parte del proceso. Luego, ya las cosas van a ir abriéndose. Las oportunidades y todo se van abriendo solo porque su propio talento le va a abrir esas puertas. Y sus gestiones también. O sea que, de verdad, muy contenta de compartir este mensaje con la audiencia hoy. Espero que sea de valor y de inspiración para quienes nos siguen, no solo en nuestras redes, sino también en la televisión, en los medios. Y que, de verdad, si tienes algo hoy, mira Anceli, una persona como tú, como yo, lánzate. Busca la estrategia, busca aliados, rodeate de personas positivas. Crea una estrategia, un plan de acción y dalo a la luz. Haz que ese sueño se convierta en realidad. Sí se puede, sí se puede. Así que, ¡vamos arriba! Que sí es posible, ¿verdad que sí? Así es. Bueno, señores, pues nada, los voy a dejar entonces. Déjale tus redes sociales donde te pueden seguir y tu página, mencionásela de nuevo. Sí, me pueden seguir en Instagram, arroba Anceli Peguero. Y pueden entrar a happyboca.com y seguirla en las redes sociales Instagram, Happy Boca Shop. Estoy a la orden. Y los que no van a comprar nada, no importa, escríbanme que yo les digo cómo crear una tienda en línea. Ah, excelente, excelente, excelente. Muchísimas gracias. Pues gracias a ti y nada, los voy a dejar con un tip de cómo controlar tu peso, de la importancia de controlar tu peso. Nuestro tip siempre final, dejarte algo positivo para que crees posibilidades de cómo vivir una vida más balanceada, más saludable, porque de esto se trata, vivir en balance. Sí. Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Suscríbete!